DJ Tati Pereira Y ella sueña con sus besos y él solo cuenta moneditas Gabriela puede viajar al lugar que quiera, el presupuesto seguro le alcanzaría Pero ha elegido la ventana de su living para mirar como se le pasa lenta la vida A ella le gustan los amaneceres, pero mucho más le gustaban en su compañía Cuando él no era tan rico, muchas veces los veía A ella le pican los brazos, cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando, mientras él la mira como idiota No me sueltes porque vuelo, no me quieras porque quiero, dame Un día medio si es contigo y eso a mí ya deba estarme No me sueltes porque vuelo, no me quieras porque quiero, dame Que la vida es donde sea y si es contigo y no hay nunca la sufrío Donde solo he de extrañarte, no puedes comprar el tiempo Música No me escuches, me gustaría besarte pero que lo sientas Me gustaría que de mí te enamorarás Como hoy yo lo hice de ti Mi amor Me gustaría ser tu dueño y que tú lo quieras Y así poder amarnos una vida entera Me gustaría que de mí te enamorarás Como hoy yo lo hice de ti Mi amor Mi amor Mi amor Te extraño Y yo te amo Sin necesidad Sin necesidad Sin necesidad Más de mi amor Te lo doy Sin necesidad Sin necesidad Mi amor Es así Hablando solo de ti Ven y devuélvenme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel Y hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Vérez a mí, quiéreme otra vez Morra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, ya no quiero llorar Vérez a mí, vérez a mí Con los ojos mira el brillo que provocas en ello No puedo sacarte, siento que mi piel se quema Y es que no quiero, no quiero mentir Yo ya no aguanto mis ganas por ti Porque en silencio te juro por Dios que me mata Tú no me quieres como hombre, no sé y eso duele Solo un amigo al que llamas y dices querele Pero no quiero, no quiero mentir Quiero que sepas que muero por ti Hoy vas a saber que siempre soñé con tus besos Te amo No quiero ser tu amigo, me hace daño Tenerte cerca y no besar tus labios Te esperaré por siempre Por siempre ser tu amor Te amo No quiero ser tu amigo, me hace daño Tenerte cerca y no besar tus labios Te esperaré por siempre ser tu amor No quiero ser tu amigo, me hace daño Que he vivido contigo, que he vivido contigo Los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, por si tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde estés Nunca voy a olvidarte Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres, mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Y yo te quiero morir Yo te quiero morir Lo sabría DJ Javi Javi No eres igual, me lo haces sentir tu forma de ser Tu sabes muy bien porque, de todos tus señalos ayer lo enteré Hoy no reconoces tus maldas, que pena me da Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú, que echaste al olvido a nuestro invenso amor Yo, que tonto fui al querer ser feliz Pero aún así, no te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Quién eres tú para hacerme sufrir? Para hacerme llorar ¿Quién te crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido más? ¿Quién eres tú para hacerme sufrir? Para hacerme llorar si hoy no eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú DJ Chami Música Mi llegada es, intento estudiar Hoy que mañana presento mi examen final No puedo concentrarme, no se me queda nada Solo su imagen hermosa, mi pensamiento acabará Libros tontos Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se trenen en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte Quererte, quererte, quererte Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se trenen en mi mente? Sabes bien que por tu culpa perderé el semestre La quiero, la quiero Perdóneme Música Música Este día y yo No logro estudiar Pasé la noche entera en ella pensar Pero tengo la esperanza De tenerla en la clase De abrazarla y de besarla Aunque el examen no pase Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se trenen en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte Quererte, quererte, quererte Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se trenen en mi mente? Sabes bien que por tu culpa perderé el semestre La quiero, la quiero Perdóneme Otro éxito más por el Dicha y Todi Pereira Música Música